Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi en este inicio de semana, en este lunes 20 de abril del 2020, deseando se encuentren bien y saludando a las personas que nos siguen en Estados Unidos, gracias por el favor de su atención, agradecemos mucho las felicitaciones que nos han hecho por los reportajes que hicimos ayer en las comunidades indígenas de San Bartolo, Cuitareo y en San Matías, vamos a seguir haciéndolo para llevarles a ustedes en todos los municipios, estaremos en todo el oriente del estado, bueno vamos a ver si nos están invitando a una conferencia de prensa en la labor del personal médico de la batalla, el gobierno del estado a través de la coordinación general de comunicación les hace una cordial invitación, seguir la transmisión en vivo del mensaje que dará el gobernador hoy a las 9.45 a través de los canales de televisión de TV Monarca, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Bueno, 9.45 mensaje, probable anuncio de la tercera etapa donde tenemos que estar guardados forzosamente, ayer domingo lamentablemente no acatamos mucha gente, sigue entrando a los mercados municipales, a los tianguis, a todos sin el cubrebocas, es muy importante el cubrebocas. La otra noticia triste es que hay dos casos ya de coronavirus en Zitácuaro, entonces creemos que la cosa está muy lejos, no, no está lejos. Esto no lo vamos a parar. Estos casos de coronavirus van a estar en todo el mundo, van a estar en todas las poblaciones, va a llegar tarde o temprano. Lo que siempre hemos insistido y que quizás muchos no han aceptado ni entendido, que el hecho de guardarnos en casa es con el fin de retrasar la proliferación de esta pandemia en forma rápida. Nos va a llegar a todos, quizás muchos de nosotros nos enfermemos y eso no quisiera que tengamos que morir o mucho menos. Simplemente que a la hora de solicitar atención médica, en caso de que nos pongamos más delicados, no todos, igual que las gripas, muchas terminan en neumonía, pues así también este coronavirus no a todos les pega igual, a otros menos, en fin. Pero aquí lo importante es que las personas mayores, adultos mayores, perdón, están más sensibles, con las defensas más bajas deben de protegerse más. Tampoco quiere decir que se vayan a morir porque les dé coronavirus, pero ¿para qué arriesgar? No sabemos muchas veces en qué condiciones estamos de nuestra salud. Hay veces que no sabemos, que estamos muy delicados, no nos checamos seguido con el médico. En fin, lo que se trata es de que no llegue en una forma muy rápida, que es el coronavirus, que vaya siendo despacio y que los hospitales tengan la capacidad, los médicos, de atender a cada enfermito. Porque si desatendemos, si andamos todos en la calle, pues va a llegar muy rápido. A la hora que llegue a nuestra ciudad, a nuestros pueblos, pues esto se multiplica muy rápido, si andamos todos en la calle. Y no va a haber ni medicina, ni atención médica capaz de atendernos a todos al mismo tiempo. Eso es lo que queremos siempre que nos entiendan. Vamos a respetar. Nosotros como periodistas, pues tenemos que andar en la calle y hoy andamos con cubrebocas, con nuestro gel. No tenemos acercamiento físico, ni saludo, ni abrazo, ni beso, ni beso, ni mucho menos. Todo es ser con la debida distancia. Vamos, son las últimas semanas. Vamos a aguardarnos, por favor. A las 9.45 el gobernador estará, yo creo, lo más seguro, anunciando ya una etapa más restringida para los que no atendemos este llamado. Y será obligatorio. Es a lo que no se quería llegar. Les decía que hay dos casos en Zitacuero, están siendo atendidos, están evolucionando bien. Ojalá que salga rápido de esto. Bueno, les decíamos que hoy es 20 de abril y celebran su anomástico Inés del Monte Pulciano, Sulpicio, Crisóforo y al Beato Simón de Tuderto. Felicidades a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario que gocen de buena salud. Un saludo muy afectuoso allá a todas las personas que están almorzando allí en su sana distancia, porque pues allí sí Tom ha sido muy precavido en no atender al interior, sino para llevar. Y los que entren deben estar separados dos metros cuando menos. Dos o tres personas, no más. Carnitas Tom allí en Irimbo. 7.86. ¿Siento qué? 26.42.24. Muy bien. Un saludo para todos ellos. Más de 40 años. Alistan la aplicación de cuarentena obligatoria. Un saludo para todos los que nos siguen a través de www.tvmonarca.com. Ahí tenemos nuestra página www.tvmonarca.com. Una vez que está dentro de nuestra página hay un link, un enlace para que con un clic nos siga las 24 horas del día en cualquier parte del mundo. Todos los que tienen su televisión con internet nos pueden ver a través de internet ahí en su televisión buscando esta página www.tvmonarca.com. Ahí al abrir ya dentro de su televisión y dentro de esta página abre www.tvmonarca.com. Hay un enlace ahí para que usted con un clic inmediatamente nos sigue las 24 horas del día. Un saludo para los que nos siguen en Telecable Canal 44, acá en el oriente del estado de Michoacán y para los que nos siguen en Maxi Cable Canal 31 con José Luis Arreaga Jr. en Valle de Bravo, en Jungapeo, Tuxpan. Maxi Cable Canal 31. Alista la aplicación de cuarentena obligatoria. Medida contempla duras sanciones y hasta confinamiento a ciudadanos que se salgan a la calle sin realizar actividades esenciales. Así sea el mismo rico del pueblo, si no acata las medidas tendrá que enfrentar las sanciones. Hoy reinician clases a larga distancia 1.300.000 estudiantes. Oficialmente este día 1.300.000 estudiantes de todos los niveles de educación deberán retomar las clases pero tendrán que hacerlo en la modalidad de educación a distancia y en algunos casos virtual pues las disposiciones sanitarias para mitigar la dispersión del nuevo coronavirus contemplan que las escuelas deberán permanecer cerradas al igual que todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo próximo. Autoridades educativas han diseñado programas para dar seguimiento a los alumnos especialmente a los que no tienen conexión de internet. Molina sigue siendo el rey, el moreliano Omar Molina. Mendoza refrendó su corona de la primera fuerza del torneo de ajedrez en línea. En línea aquí ponen online, es en línea, estamos en México. Epidemia en cifras, casos negativos, es decir que eran sospechosos, 31.170. En Michoacán fueron 703, han sido casos sospechosos. En el país hay 10.139, en Michoacán 219. Casos positivos que sí tienen coronavirus en el país 8.271, en Michoacán 124. Decesos en el país 686, en Michoacán 17. Violencia en el encierro es un alto riesgo. Bueno, esto nos dice la voz de Michoacán. A ver si ya tienes apagado ahí el teléfono, por favor. Bueno, para que atiendan acá, por favor. Violencia en el encierro, alto riesgo. Fíjense que sacamos una nota y ahorita vamos a ponerles un documental de superación personal de cómo el egoísmo con que hemos educado a nuestros hijos, nosotros mismos, la vanidad, la falta de solidaridad, el consumismo, ha llevado a estos extremos, a la tierra. Y la tierra, pues, tiene que defenderse. No se violan medidas oficiales, dice arzobispo. Argumenta Carlos Garfias que cada misa asiste no más de 30 personas. En la catedral se han estado celebrando las misas a puerta cerrada. Participan 20 o 30 personas no más y la forma de dar la comunión ha sido opcional, como las personas lo piden. Bueno, todo esto redoblan plan sanitario. Es el último esfuerzo que tenemos que hacer todos parejos. Inician las clases a través de teléfono, dar indicaciones a los alumnos o a través de... En línea, pide Silvano apoyo a López Obrador, necesitamos su ayuda, requiere el Estado recursos adicionales, afirma el gobernador, no sólo el presupuesto que debe de llegar. Por ahí se decía que ya se vean, me han dado apoyos. Bueno, pues, son los que tienen que ser de... Durante el año, cada trimestre se mandan los recursos que antes era... Cada año se mandaban todos los recursos de salud a los gobiernos del Estado. Ahora ya los controla la Federación. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. En lugar de que ya estemos llegando al paso de que los estados del 16% cobren el 8%, por ejemplo, directamente. No, que los gobernadores se roban dinero, bueno, se debe de tener candados, para eso están las instituciones competentes, pero no sobre pretexto de que se roban y todo, todo lo quiere agandallar la Federación. Eso es perverso también. Bueno, vamos a irnos con la otra sección. La voz de Michoacán sólo cuesta 13 pesos, eh, 13 pesos. Criminales queman camiones en Mújica, sujetos armados quemaron dos trailers y un autobús, además de otros vehículos en el crucero de cuatro caminos, además de realizar un bloqueo carretero por varias horas. Donde está la Guardia Nacional, donde está el sistema de seguridad que tanto nos dijeron, que ya hay cerca, y sigue, además de la violencia, sigue las volcaduras, choques en carreteras. En la carretera libre Arteaga, Nueva Italia, un autobús de pasajeros se accidentó, resultando ocho pasajeros con lesiones, dos de ellos de aparente gravedad. Y así vemos las páginas plagadas, ahora con el coronavirus, pero sigue la violencia, robos, asaltos, chantajes, extorsiones. Ah, qué caray. No entendemos el... Por ejemplo, en el caso de Zitácuaro, además de que tiene ya reconocidos dos enfermos de coronavirus, dos mujeres jóvenes, la subdirección general de... El cróico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal atendió un accidente que tuvo una implicación, una motocicleta y camioneta, y dejó como resultado la muerte del ocupante de la primera unidad en el municipio de Zitácuaro. De acuerdo con datos, el siniestro fue en la carretera Zitácuaro-Toluca, en la localidad de La Cumbre, a donde acudió una unidad a verificar y se topó en primera instancia con una camioneta Ford 150, color gris y verde, con placas de Michoacán, conducida por una persona de 27 años, con domicilio de la comunidad, aquí que mencionamos, de la cumbre, quien a la valoración de los elementos presentaba crisis nerviosa, por lo que se quedó en el lugar. También se toparon con una motocicleta Yamaha R6, color negro, sin placas, conducida por César X, de 38 años, con domicilio conocido en Valle de Bravo, quien fue trasladado por un vehículo particular al hospital regional, mandando una unidad al hospital general a recabar información donde se le informó que ya había fallecido. Bueno, pues ahí tienen, hay ocho heridos por una volcadura en Arteaga, en Zamora, Choque deja cinco lesionados, así es que lesionados por bala y violencia, y lesionados por accidentes de tránsito todos los días, todos los días muertos. Reúne a cineastas. Tras cancelar algunos proyectos por causa de la contingencia, Guillermo del Toro anima a sus amigos y seguidores a seguir hablando de cine durante la cuarentena, convoca una charla en línea. Ana de la Reguera cuenta un poco de su propia vida y carrera como actriz en la nueva serie que llega hoy al canal de Comedia Central. Mackie Conquista Disney lanzó a redes su cortometraje de la pequeña Simpson. Todo esto en soft, espectáculos, cultura, bienestar. Cuesta solo 13 pesos, cómpralo, compre el diario La Voz de Muchacán. Esto nos va a servir en esta época que estamos recluidos en nuestros hogares. De verdad que es una muy buena opción para los niños, los que les guste el cine, los que les guste la música, el arte, la cultura. El bajista británico Matthew Seligman falleció a los 64 años por las complicaciones del COVID. Hay muchas personas que traen ya enfermedades muy delicadas, muy avanzadas, crónicas. Y pues con este COVID, pues ya nada más lo que hacen es agravar más estas enfermedades. No es que el COVID sea por sí mismo letal. Cuida tu piel. El uso de cubrebocas ahora es obligatorio. Evita que tu rostro se lastime ante el constante uso de tela sobre el cutis. Aquí vienen, hay que lavarse la cara antes de salir de casa. Bien la piel, mantente bien hidratada, hay que tomar bastante agua. Usa menos maquillaje o sáltatelo por completo. Dejan respirar la piel, ahorita no hay necesidad de que anden maquilladas, sobre todo las mujeres. Entonces denle un poquito también de respiro a su piel, a su cutis. Porque pues no deja de ser tóxico todo el maquillaje. Legado histórico, el adiós de Lorena Ochoa fue apenas a los 28 años de edad y cuando sumaba 158 semanas seguidos en la cima del ranking mundial. Una gran golfista, nadie le ganaba en el mundo. Se casó y pues se retiró, atendiendo a sus hijos. Mucha lana ganó. Vamos a ver qué otra cosa tenemos en deportes, maratón virtual. León va invicto en la Liga MX virtual también. Bien, no me ha tocado ver ningún partido, no sé qué tan emocionante sea ver los partidos estos virtuales, ¿no? Bien, no cobrarán en cuatro meses. ¿Quién será los jugadores de Roma? Regresan a Wuhan. ¿Qué más tenemos? El torneo virtual. Silva corre maratón, también virtual. Una caminadora rinde homenaje a los doctores y enfermeras que arriesgan su vida en los hospitales. Híjole, ya me imagino. Nunca es igual correr, caminar al aire. Pueden levantarse temprano y caminar. Cuando no hay mucha gente, con la debida distancia, a sus hijos también por ahí puede sacarlos a algunos lugares donde sea abierto a que jueguen, que no haya aglomeraciones. Porque hay que estar activos físicamente. Bajan los contagios. Una buena noticia. Andreu Como, de gobernador de Nueva York, anunció que de acuerdo con los reportes sobre el COVID, se registra un menor número de casos. Sin embargo, señaló que ahora más que nunca es cuando hay que respetar las medidas sanitarias para evitar rebrotes. Ya ha habido rebrotes en España, así es que regresamos. Aquí. Banamex compró el dólar a 23.40 y vendió a 24.12. Bancomer compró 23.05. No ha entrado el gobernador y vendió a 24.23. Banorte compró a 22.65 y vendió a 24.05. Se mantiene el dólar un poquito más abajo, cerca de los 24 pesos. La bolsa mexicana sube 2.91, se recupera casi 3 puntos. Los CETES pagan 6% al año. Bueno, expertos analizan los retos de las clases virtuales. Pues sí, complicado, hombre. No estamos preparados para eso. En el aeropuerto hoy le compran el dólar a 23.32 y se lo venden en 24.07. Evita gastar más en agua y luz. A causa de la cuarentena se incrementa el consumo de los servicios. Podrían demorar los servicios en bancos. Sería bueno que se pusieran algunos parasoles en Banamex, en todos los bancos, para que la gente esté bajo la sombra. Cobran casi por todos los servicios. Entonces, bien, se pueden poner algunos pequeños techos, todos los, para que los clientes estén bajo la sombra. No es barato utilizar los servicios del banco. Y más, y en muchos casos, quizás no el mío, pero la mayoría tienen cuentas y dinero allí. Agradecer, López Obrador, el apoyo de China y Estados Unidos. Mire, lo que pagó tantos millones por traer todos esos insumos. Aquí ya vimos un tecnológico, una escuela del norte del país, que hace unos respiradores, un solo, una sola máquina de respiración para seis pacientes. Entonces, denle los millones que sean para que hagan la producción en serie. Se gastan más en traer todo esto y no le dan cuentas a nadie. En septiembre, empieza descenso de COVID de Nueva York. Un hombre de 51 años, esto en Ottawa, abrió fuego este domingo en la provincia canadiense de Nueva Escocia, dejando al menos 10 personas muertas, entre ellas un policía. El supuesto agresor también falleció, informaron las autoridades. El sospechoso de nombre Gabriel Wortmann fue arrestado por la Real Policía Montada por sus iniciales en inglés, en una gasolinera en Nueva Escocia, al noreste del centro de Halifax. En un momento dado, se disfrazó de policía y adaptó un automóvil para que pareciera una patrulla, señalaron las autoridades. Son más de 10 personas asesinadas. No sabemos qué motivos tuvo para hacer esto hasta el momento. Bien. Bueno, vamos a ver. Después damos más información al respecto. Vámonos a un corte y regresamos. Vámonos a un corte y regresamos. Vámonos a un corte y regresamos. Vámonos a un corte. Gracias por ver el video. Son días para estar en casa, para cuidar de ti y de los demás. Si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, podemos hacernos más fuertes. Por la mañana, prepara el café como te gusta. Aprovecha el tiempo y aliméntate de manera sana. Termina ese libro pendiente y haz las actividades de la escuela y el hogar con los que quieres. Las cosas pueden salir mejor si cada quien hace su tarea. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Miren, vamos a entrar a esta... Pues es un mensaje, un mensaje de superación personal. Lo tenemos en Facebook TV Monarca y Facebook TV Taquimaroa. Esperemos que sea de su agrado. Vamos a escucharlo. Adelante. Adán, de este mundo movido por el consumismo y el egoísmo puro. Que no entiende que esto es una emergencia y que hay que mirar más por los demás que por el yo personal. El yo. Yo, ese pronombre que nos gusta tanto utilizar a todos y a todas. Es que yo no lo tengo. Es que yo no aguanto en casa. Pero acaso nos hemos parado a pensar. ¿Qué será de aquellos miles que han dado positivo? Que están en un hospital ingresados. Que tienen que ver cómo su salud se desvanece. Cómo quizás su compañero de al lado se está muriendo. O leer cómo una mujer tuitaba esta mañana que hoy ha visto al marido de su mejor amiga despedirse de ella antes de que lo intubasen. Con 48 años y dos hijos. Y mientras tanto nosotros solo nos quejamos. ¿Por qué? ¿Por quedarnos en casa? Basta ya, por favor. Pensemos también en los centenares de muertos. Que no han podido tener un funeral o una despedida como les hubiese gustado. Porque recordemos que las aglomeraciones no están permitidas. ¿Y quién? ¿Quién da consuelo a esos que han perdido a un ser querido y no pueden recibir ni un mísero abrazo ni una mísera caricia? Y tienen que conformarse con un simple WhatsApp. Dejemos de pensar y de utilizar ese dichoso pronombre personal de primera persona del singular. Y seamos más empáticos con todas las personas. Con el personal sanitario, con las fuerzas de seguridad del Estado, con los trabajadores de los supermercados y del pequeño comercio. Que se desviven y se exponen en su día a día y trabajan con esfuerzo, voluntad y ganas. Mientras nosotros estamos escuchando música, haciendo algo de ejercicio o tirados en el sofá viendo Netflix y quejándonos porque no tenemos nada más que ver. ¿Que vamos a salir de esta? Eso está claro. Pero esto es trabajo de todos, no de unos pocos. ¿Y qué más decir que esta bonita reflexión? Los pulmones de la tierra necesitaban respirar. Las personas odiaban más que amaban. El padre necesitaba pasar más tiempo con los hijos. El rico pensaba que el dinero podía comprarlo todo, incluso la felicidad. Que el futbolista tenía más éxito que un sanitario. Que el estrés hacía temblar los corazones y las razas levantaron grandes fronteras. Y un día, de repente, el mundo se paró. Y entonces la tierra pudo respirar ese aire tan puro que tanto necesitaba. Las personas, en su lejanía, se dieron cuenta de que todo lo que podían amar, amaban. De las caricias, abrazos y besos que antes eran insignificantes y que ahora valen millones. Que la familia estaba unida de nuevo. Que el rico, al no poder salir de casa, tuvo que conformarse con unos bollos de pan. De cómo la gente salía a aplaudir cada día desde sus balcones, terrazas o ventanas a los verdaderos héroes, nuestros héroes. Nuestras mentes se serenaban, reflexionaban, hablábamos con nosotros mismos, pues no había prisas. Y cuando ya todo estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió, convirtiéndose los cinco continentes en tan solo uno. Querida yo, ¿verdad que es bonito mirar hacia atrás y ver cómo por muchos baches que nos ponga la vida, de todo sacamos una lección? Por eso, valora más lo que tienes, por insignificante o poco que te parezca. Porque quizás, como bien te decía antes, un día de repente el mundo pare y todo cambie. Y lo que tenías, desaparezca, se esfume como el humo de un cigarrillo. Valora el cariño de los tuyos, de los días de sol y de lluvia, de la época de exámenes y de los días infinitos de descanso. Porque está claro que sin cielo no hay infierno. Y que por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y recordemos, vida no hay más que una. Y recordemos, vida no hay más que una. La 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 vida no hay más que una. Estado de Michoacán. Mientras tanto, podemos poner ahí un recuadro del enlace para ver a qué horas entra. Hoy se retoman las clases de larga distancia, hay que estar en contacto con sus profesores. Bueno, estamos esperando este anuncio que es muy importante, lamentablemente se está llegando a estos otros extremos de confinamiento obligatorio, dado que no ha habido la respuesta. La gran mayoría sí ha respondido, hay que decirlo. Ayer me di una vuelta yo por el mercado, entraban toda la gente, algunos no querían ni ponerse gel, para que vean la ignorancia de mucha gente, no que se le tome a mal. Algunos somos necios. Bueno, el problema es que no llevan cubrebocas. Desde el viernes era obligatorio en el Estado de Michoacán, en todos los espacios públicos, tiendas, mercados, bancos, en todos lados con cubrebocas. No dejar reentrar a nadie que no traiga cubrebocas, ¿no? Ya, vamos, adelante. Sí, te estoy pidiendo que metas la imagen allí lateral, por favor, en lo que estamos platicando. Matan a balazos a un joven en la tenencia de Morelos, en Morelia. Solo para estas actividades podrá salir de casa. Si no respetas, habrá duras sanciones en Michoacán, entre otras. Vamos a ver cuáles tenemos. El gobernador ayer, por ejemplo, adelantó que nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle y quienes lo hagan van a ser multados y, además, aislados. Michoacán decretará el aislamiento obligatorio por el COVID-19 y quienes no lo respeten serán sujetos a duras sanciones que irán hasta el arresto. Solo podrán circular aquellas personas por las vías de uso público para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a hospitales, servicios y establecimientos sanitarios, así como desplazamientos a lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial en actividades esenciales. El documento, que se firma hoy por el gobernador Silvano Aureoles, los secretarios de Gobierno, Carlos Herrera Tello, de Salud, Diana Carpio y de Seguridad Pública Israel Patrón Reyes, y que entra en vigor a partir de mañana, expone que también se permitirá que anden en la calle quienes tengan que recurrir a asistencia y cuidado a adultos mayores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, así como en desplazamiento a entidades financieras y de seguros. También se justificarán causas de fuerza mayor o situación plenamente acreditada, así como cualquier otra actividad de análogo a naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad. Entramos. ¿Saben? En menos de dos meses, México ha acumulado más de 8 mil casos confirmados de la enfermedad denominada COVID-19. Al mismo tiempo, el número de muertes va en aumento y hoy suman casi las 700 defunciones en todo el país. Lamentablemente, estas cifras seguirán creciendo. Según las autoridades federales, todavía falta un mes y medio de lo más complicado de la epidemia. Frente a este escenario, el Michoacán no nos quedaremos de brazos cruzados a ver cómo la pandemia nos golpea o se lleva la vida o la salud de los que más queremos. Hoy, la realidad nos confirma que hicimos bien en adelantarnos a tomar decisiones, incluso anunciar medidas antes de que tuviéramos el primer caso de contagio. Recordemos que empezamos por adelantar la suspensión de clases y evitar los eventos masivos de personas. Enseguida, le dimos un receso laboral a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas y a las personas con enfermedades crónico-degenerativas que trabajan para el gobierno del estado de Michoacán. Inmediatamente después, activamos 13 filtros preventivos sanitarios en los límites carreteros o territoriales con los estados vecinos. Michoacán tiene por lo menos seis estados vecinos. Instalamos entonces filtros sanitarios también en aeropuertos y terminales de autobuses y empezamos a adoptar, adaptar nuestros hospitales para hacerle frente y atender a pacientes de COVID-19. Quiero decirle a toda la sociedad michoacana que, como gobernador, estoy asumiendo la responsabilidad que me corresponde para cuidar a nuestras familias en estos momentos complicados, en esta crisis sanitaria a la que nos enfrentamos. tengan la confianza de que no dudaré en tomar las decisiones necesarias para proteger y cuidar la vida de nuestra gente. Por ello, la medida que hoy anuncio ayudará a salvar vidas. Confío en que gracias al esfuerzo de todas y de todos vamos a salir adelante. Por la salud y la vida de todas y de todos anuncio que a partir de hoy se inicia en todo el territorio del estado de Michoacán el periodo de aislamiento obligatorio. Esto significa que sólo deberán circular por la vía pública quienes tengan que salir para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, quienes tengan que ir a hospitales o establecimientos sanitarios, quienes tengan que trasladarse para asistir o cuidar adultos mayores, menores de edad, personas dependientes o personas con discapacidad. Lo mismo para quienes se desplacen a su lugar de trabajo, sólo para desarrollar actividades esenciales, como ha sido ya determinado por la Federación. Esto cuenta también para las personas que acudan a bancos o instituciones de seguros o quienes se van de salir por casos de fuerza mayor plenamente justificados. Todas las personas que circulen por cualquier, por cualquiera de estas razones, deberán de acatar todas las medidas sanitarias declaradas por la autoridad de salud en el estado de Michoacán. ¿Qué significa esto? Que en todo momento debe de usarse el cubrebocas, este que hoy yo lo moví por razones de claridad en el mensaje, en la voz. Todo mundo debe de usar cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, no saludo de mano y lavado y desinfectado de manos de manera permanente. Ya sabemos que dentro de todas estas medidas, la más importante es quedarse en su casa. A quienes circulan por motivos o circulen por motivos diferentes a los que he mencionado, se les aplicará una sanción que va desde una multa hasta el aislamiento obligatorio en alguno de los diez centros que se han instalado para este fin o para estos fines en todo el territorio del estado de Michoacán. La sanción incluye realizar trabajo social comunitario que consiste en apoyo, en llevar apoyo alimentario a grupos vulnerables que están ya plenamente identificados. Trabajo, tareas para la elaboración de cubrebocas para los segmentos poblacionales de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores y hacer limpieza en hospitales y centros de salud. A su vez, para darle legalidad a esta disposición, en este momento, pásame por favor el latril, en este momento firmo el decreto que sustenta en todo el territorio del estado la medida que estoy anunciando. Preciso que esta medida no significa declarar estado de excepción. Esta medida se toma porque hasta el día de ayer, en la capital del estado y en muchos de los municipios se mantenían actividades en general que implican la concentración de muchas personas. Se siguen organizando, desarrollando fiestas, jaripeos, eventos deportivos y celebraciones de todo tipo. Esto además de ser un riesgo para las personas que asisten a estos eventos, ponen en grave peligro a las personas más vulnerables, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, empezando por nuestros adultos mayores, quienes tienen semanas, muchos de ellos semanas, al interior de sus casas, respetando la cuarentena. Queridas amigas y amigos, mi responsabilidad y todos los esfuerzos que estamos haciendo, son para cuidar la vida de nuestras familias, para cuidar a los que más queremos, para cuidar a los nuestros, para cuidar a toda la sociedad michoacana. Lo he venido diciendo desde hace ya algunas semanas, esta situación de la pandemia, de la enfermedad, hay que tomarla muy en serio, porque en medio hay gente perdiendo la vida y mucho sufrimiento de sus familias. Minimizar la circunstancia, diciendo que no es cierto, que es una ocurrencia y que eso no va a pasar, lo único que provocará es que tengamos, que tomemos o que tengamos que tomar decisiones más fuertes en la medida que éstas así lo demande la circunstancia. Por ello, en absoluta congruencia con esto, he insistido a la Federación, en que seamos transparentes y que hablemos con la verdad. Los países que se han tomado en serio la pandemia han dado a conocer con claridad las cifras de contagio y por ello no han escatimado en tomar medidas. En México sabemos que hay miles y miles de personas contagiadas en la calle sin síntomas, sin ser detectadas y que desafortunadamente van por la vida contagiando a muchas personas más. No hay dilema entre economía y salud. México debe de cuidar la vida de las personas sobre cualquier otro objetivo, porque no hay nada más importante que la vida y en consecuencia debemos de cuidarla. En Michoacán seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y seguiremos solicitando al Presidente de la República que atienda a Michoacán. Desde el Gobierno nos preparamos para lo más complicado. Sin embargo, esto requiere de la colaboración de todas y de todos. Les pido que no le fallemos a Michoacán, no les fallemos a nuestras familias. Hoy más que nunca quedémonos en casa. Por ello, en congruencia con esto que les estoy compartiendo, para fortalecer y hacer efectiva la medida de aislamiento obligatorio, es necesario reconocer que el aislamiento va a ser muy difícil para un sector importante de la población, porque es mucho más complicado acatar una medida de esta naturaleza para quienes tienen que salir todos los días a trabajar para ganarse el alimento diario y a la mañana siguiente tener que hacer lo mismo para poder sobrevivir. Sé que estas familias necesitan todo el apoyo y todo nuestro respaldo para poder cuidarse a sí mismas y quedarse en sus casas. Pedirles el aislamiento sin el apoyo del Gobierno Estatal sería una irresponsabilidad y los estaríamos dejando a su suerte, sobre todo a los más desprotegidos. Por ello, a partir de hoy, el Gobierno que yo encabezo pone en marcha en todo el Estado de Michoacán el Plan Alimentario para proteger a los más necesitados, a los más vulnerables, ya sea por motivos de salud o por motivos de haber perdido el empleo, de haber perdido el ingreso. Explico en qué consiste el Plan Alimentario que hoy anuncio. El Gobierno de Michoacán entregará apoyos alimentarios dignos y suficientes a quienes más lo necesiten. La entrega se hará directamente por las instituciones de seguridad en el Estado bajo el mando de la Policía Michoacán. Las familias, las personas necesitadas recibirán directamente en sus domicilios los apoyos alimentarios. Para asegurar que estos apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, se instalará el Comité Estatal y los Comités Regionales Alimentarios que estarán integrados por el Gobierno y la sociedad civil, quienes harán la planeación, determinen y vigilen la distribución correspondiente. Las personas que se beneficiarán con estos apoyos son, en primer lugar, los enfermos de COVID-19, diagnosticados por la Autoridad en Salud. Segundo, los grupos vulnerables, integrados por adultos mayores, sobre todo aquellos que están en desamparo, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, las personas con discapacidad y las personas con enfermedades crónico-degenerativas, como hipertensión arterial, pulmonar, diabetes, obesidad, cáncer, insuficiencia renal, hepática o metabólica, o alguien que padezca alguna afección o alguna enfermedad de carácter respiratorio. Tercero, personas que por su condición laboral hayan perdido sus ingresos, como meseras, meseros, choferes que no cuenten con una concesión propia, cocineras, cocineros, jardineros, lavadores de autos, zapateros, huaracheros, músicos, ayudantes en talleres mecánicos, entre otros. Este apoyo podrá solicitarse a través de una llamada telefónica, vía internet, un mensaje de texto y en los centros integrales de servicios instalados en cada una de las regiones del estado de Michoacán. Insisto, con este plan alimentario queremos que las familias puedan quedarse en su casa, que no me digan, sí, está muy bien la medida, pero si me quedo encerrado, ¿de qué voy a comer o quién me va a dar de comer? Con este apoyo buscamos que se queden en su casa, teniendo garantizado que tendrán el alimento básico necesario. Que los enfermos y sus familiares puedan respetar estrictamente la cuarentena, que las personas vulnerables por motivos de salud o de edad, no se expongan y se resguarden en sus domicilios, que quienes se quedaron sin ingresos por su situación de un empleo precario, de su situación laboral, autoempleo en muchos casos, pues tengan la certeza de que tendrán el apoyo alimentario para que no caigan en la desesperación y en el desamparo en consecuencia. Desde el gobierno de Michoacán estamos haciendo esfuerzos enormes, estamos haciendo rendir los recursos públicos, estamos tomando las decisiones más eficientes y oportunas, porque el objetivo principal es muy claro, proteger la salud y la vida de las michoacanas y los michoacanos. Por ello, cuidaré personalmente que se implementen estas medidas de la mejor manera, es decir, que se implementen muy bien y que por ningún motivo se pervierta o se utilicen estas medidas o estos programas con fines políticos, con fines partidarios o de beneficio personal. Es inaceptable, no se puede lucrar con el sufrimiento y la preocupación de las familias michoacanas. Reitero el compromiso del gobierno que yo encabezo y el compromiso mío de manera personal de no descansar ni un momento mientras esté en riesgo la salud de las familias michoacanas y de cada una y de cada uno de ustedes. Muchas gracias. 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 La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En Michoacán, para estar sanos, lava tus manos y no estemos tan cercanos. Tú quédate allá y yo me quedo acá. Toma tu distancia, mejor por WhatsApp. En Michoacán, todo es alerta. Al coronavirus, ciérrale la puerta. En Michoacán, todo es alerta. Al coronavirus, ciérrale la puerta. En Michoacán. El fuego no es un juego. Cuida tus quemas agropecuarias. Avisa a la autoridad y confirma el día y la hora. Haz una brecha corta fuego de al menos dos metros de ancho. Es importante contar con el apoyo de otras personas. Agua y herramientas para manejar el fuego. No abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente. Si el clima es caluroso y con viento, no quemes. Recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo. Escucha a los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ante la posible presencia de coronavirus, tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Estornude en un pañuelo o en el ángulo interior del brazo. Evita saludar de mano o beso. Desinfecta superficies y utensilios de uso común. En caso de presentar fiebre, dificultad para respirar o tos, no te automediques. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, queremos felicitar a las personas que celebran hoy su cumpleaños, que nos siguen a través de Facebook. A Jesús Rodríguez, felicidades. A.G. Alfonso, felicidades. Gente que nos ve en Estados Unidos. Herminio Granados, también felicidades. Está de cumpleaños. Plastieco de cumpleaños. Bueno, a todas estas personas que están cumpliendo años, les agradecemos mucho que nos sigan. Que nos sigan. Así es que, doble felicitación. Vamos también ahora a comentarles sobre las personas que ayer nos siguieron en estos reportajes que hicimos a San Bartolo Cuitareo y a San Matías. Por cierto, cuando estábamos llegando a San Matías, encontramos una imagen que estaba recorriendo allí el centro de San Matías con motivo de su fe en la Virgen de Guadalupe para protegernos de la pandemia. Coincidió con esta llegada a San Matías alrededor del mediodía, el día de ayer. Y mucha gente, mucha gente de Estados Unidos, pues está contenta con eso, con que hayamos transmitido. Por cierto, el día de ayer me compartieron esto. Ale Moreno. Miren, a ver si podemos poner esta imagen. Ah, déjame ver si podemos enlazarnos para que nos veas allá tú, este, Alejandro, de esta, a ver por qué se nos fue aquí. Vamos a regresarnos. Aquí tenemos esta imagen. Yo también me uno, dice, yo también me uno, Ciudad de Hidalgo, si tienes en casa un adulto mayor y necesitas algún procedimiento y curación, administración de medicamento, retiro de puntos, canalización, toma de presión, etcétera, bajo prescripción médica, obviamente, no lo saques de casa, ya que son un grupo muy vulnerable, por supuesto. Yo voy a tu domicilio totalmente gratuito. Hay que ayudar. Soy licenciada en enfermería y lo hago de todo corazón. Quédate en casa. Bueno, a ver, aquí es Ale Moreno, pero no nos dicen, no nos dice cómo nos comunicamos contigo, Ale. Bueno, 10 comentarios, tiene, vamos a ver si acá arriba está la información. Bueno, puede entrar ahí a Facebook, Ale Moreno. Ella es licenciada en enfermería. Dios te bendiga, le dan las gracias, pero no encontramos. Ale, si puedes hablarnos por teléfono, aquí a nuestro estudio, 1540873, para que nos des tu teléfono, tu domicilio. Gracias por tu solidaridad con la gente. Bueno, vamos a otra información. Vamos a información breve internacional. Bueno, pues, el deporte sigue en muchas partes, bueno, aunque es virtual. ¿Mandé? Ah, enlace, cómo no, ahora vamos a la otra pantalla, vamos a enlazarnos. América Latina espera el embate de la pandemia mientras aumentan muertes y contagios. No la queremos. Personal de salud representa el 14% de contagiados. Unos héroes, los doctores, enfermeros. España supera los 20 mil fallecidos por coronavirus. El deporte sigue en Nicaragua como si existiera la, no existiera la pandemia. Bueno, vamos a ver, tenemos una llamada, vamos a ver de quién es esta llamada. ¿Qué más tenemos de información? A ver, más de 100 mil muertos en Europa, decíamos, múltiples protestas reclaman el fin del confinamiento. Híjole, ni porque en Estados Unidos están viendo que está la situación como está. Están pidiendo que termine el confinamiento. Quizás no les haya llegado ahí, ahí cerca, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. Ah, caray, no, jule. Hágame usted, por favor, Innova. Yo pensé que estábamos esperando una llamada a Tlalpujagua. Necesitamos esos lentes que dicen que ya no necesita uno irse a checar. Porque hay cada oftalmólogo, cada optometrista que hay, hijo. Les voy a platicar una experiencia que tuve. Más adelante, múltiples protestas, favelas de ríos desinfectadas por sus propios residentes. Bueno, lo que pasa es que sí no sobra lavar los pisos, las calles, los mercados, ¿verdad? El contagio es más directo con contacto. Acá dice más de 160 mil muertos en todo el mundo por el coronavirus, específicamente coronavirus. ¿Qué más tenemos? Bolsonaro arenga a manifestantes que rompen cuarentena y piden intervención militar. A ver cómo está esto. Vamos a ver si podemos entender lo que dice este título de la nota que tenemos ahorita. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, asistió este domingo a una concentración de unas 600 personas que rompieron la cuarentena y se reunieron frente al cuartel general del Ejecutivo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A los líderes del Congreso, a los gobernadores y alcaldes que defienden las medidas de cuarentena y distanciamiento social para contener la propagación del COVID-19. Ustedes dirán si no está mal este presidente Bolsonaro. En Brasil, la enfermedad ya deja más de 2.400 muertes y casi 40.000 contagiados, si dice el presidente que no. El matatario demerita la letalidad del virus, al que ha calificado de gripecita. Ahora, promueve aglomeraciones y se pronuncia reiteradamente a favor de la apertura del comercio y las escuelas. Claro que allá los gobernadores dicen, no, aquí se va a hacer lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Pero podemos ver ahí, miren, él bien contento, dice que los congresistas dicen mentiras y los gobernadores, hagan usted su favor, o sea que el mundo entero es mentiroso. Ay, 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 pobre Brasil, ¿no? Está empeñado en sobreexplotar a las Amazonas, ahora dicen la Amazonia, ¿no? La epidemia decae en Nueva York, afortunadamente, y la polémica crece por el confinamiento en Estados Unidos. La pandemia pone en duda las legislativas de Venezuela, elecciones. Venezuela decreta toque de queda en turística y isla de Margarita. Singapur registra segunda ola de afectados por coronavirus. Pues sí, es que puede haber rebrotes si bajamos la guardia. Y aquí no queremos aceptar ni siquiera la segunda etapa. Por eso es importante que estemos al pendiente de todo esto. Vamos a ver a nivel nacional qué tenemos para ustedes. Viene de El Universal, El Diario Grande de México. Bueno, en México, por ejemplo, hay 8.261 casos, 764 nuevos. Vamos aumentando de 400 que hubo la semana pasada. Pues ya casi se está duplicando al día los casos de coronavirus. Por eso la intención de que nos guardemos en casa. El gobernador de Jalisco cercará el estado para evitar la entrada y salida de gente contagiada de COVID. Bueno, aquí en Michoacán ya se está haciendo desde hace días. En 10 años malgastaron recursos y ahora estados se enfrentan el coronavirus con carencias. Pagaron obras que no se hicieron, bonos de fin de año, comisiones sindicales, fármacos con sobrecosto y a médicos fantasmas. Secretaría de Salubridad con 77 camas libres para terapia intensiva en la Ciudad de México. Fíjese nada más si no estamos en un país subdesarrollado. Reconoce López Obrador que se necesita más personal médico para enfrentar el coronavirus. El ventilador creado por Conacyt listo para segunda semana de mayo. Vaya, hasta ahora sí se acordó del Conacyt. Primero le quita presupuesto. Sí, como lo han criticado ahí, pues ahora dice, ¡ay qué bueno! Taxistas podrán acceder a créditos de López Obrador. La próxima semana estarán las reglas del juego, como se dice, para solicitar estos créditos de 25 mil pesos. La Bolsa Mexicana abre con caída de 1% tras el desplome en precios del petróleo. Pero Merkel, la primera, la primer ministro, sí, de Alemania, insta a no poner en peligro los primeros éxitos contra el coronavirus. Claro, no hay que bajar la guardia, ¿no? Porque en Michoacán tengamos una baja intensidad del coronavirus, vamos a salirnos a las calles todos. Sería echar a perder toda la disciplina que se ha guardado en las últimas semanas por la mayoría de las personas. Escuadrón de rescate atiende hasta 15 personas por COVID-19 al día en la Ciudad de México. Esto es independientemente de los que no se atienden por sí mismos, las familias. Muere el cineasta mexicano Gabriel Retes. Fue director de decenas de películas, entre las que destacan Flores de Papel, Bandera Rota y El Bulto. ¿Qué más tenemos? Bancos en México temen alza de la morosidad por coronavirus. Sí, eso es lo que les preocupa. Bancos dan facilidades para el pago mínimo de tarjetas de crédito. Vamos a ver de qué se trata. En mayo se entregarán dos millones de crédito para enfrentar el COVID, que son medidas que sirven en algo, pero no suficientes. No, no hay dinero, no tenemos dinero en México. Y pedir prestado a estos grandes bancos que son voraces. Bueno, dice aquí, los bancos Sofomex y otras instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito podrán implementar programas de beneficio y facilidades para el pago mínimo. La medida estará vigente de abril a julio, según una circular emitida hoy por el Banco de México. La circular establece una excepción a emisoras de tarjetas de crédito para que los montos de pago mínimo que están obligados a cobrar sean aquellos calculados a partir de agosto. Al respecto, el Banco Central comentó que la circular permite a las emisoras de tarjetas implementar los programas de beneficios y facilidades que establezcan para no realizar el cobro del pago mínimo de las tarjetas avientes que se acojan a dicho programa. Explicó que ya sea que se trate de aquellos que cumplan con los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para exceptuar los requerimientos contables establecidos por esa Comisión o sean programas distintos. En este sentido, la misma circular también permite a las emisoras a realizar el cobro de aquellos otros tarjetavientes que no se incluyan en dichos programas. De acuerdo con lo anterior, el Banco de México consideró que es recomendable que cada tarjetaviente contacte a la institución emisora de su tarjeta para conocer si puede acogerse a los programas de beneficio y facilidades que se ofrecen por la situación que estamos atravesando. Pues aquí todos tenemos que apretarnos el cinto, todos. Tenemos principalmente las grandes empresas que siempre han ganado mucho, mucho dinero con los mexicanos. ¿Qué más tenemos? Jalisco impediría entrada a quien pueda traer coronavirus de la Ciudad de México principalmente. Alista Senado avalar hoy la ley de amnistía. ¿Por qué el Congreso se mantiene en parálisis opinan expertos de la UNAM y el CIDE? Especialistas y académicos del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas urgen al Congreso a concluir su siesta voluntaria, a reanudar actividades y a adoptar las medidas que atienden las consecuencias de la pandemia. Por eso estamos como estamos en México. Mira qué contentos, de por sí no trabajan los diputados y senadores, es una pachanga y por eso el país está como está. Debe de reducirse a la mitad del Senado y a la mitad del Congreso y que se les hagan exámenes de perfil, antecedentes penales y todo antes de ser candidatos. De una vez. ¿No creen? Bueno, ¿qué más tenemos? Dice aquí donde comprar mascarillas y cubrebocas N95. A ver, vamos a ver. ¿Dónde? Yo creo que va a ser en la Ciudad de México. Aquí están manchando cinco pesos. Hágalos usted de popelina, una popelina gris claro, doble. Y la puede lavar o rociarla con alcohol en la mañana, en la noche, de tela. Me costó 29 pesos el metro de popelina. Aquí en el centro del municipio, en cualquier tienda de mayoreo de telas, popelina, que es lo más práctico, no acalora tanto, es algodón. No compre de poliéster porque es muy caliente. Puede incluso afectar la piel. Entonces, compre de algodón y hágala con tela doble. O más de la hacer ahí con la costurera, con su comadre, que sepa coser a máquina. Aunque se puede hacer a mano también. Lo que sí es que está faltando resortes, pero lo puede hacer de la misma tela. Perdón. Yo compré este a cinco pesos, me lo dieron. Bueno, ni modo. Ah, les decía que esta, podemos hacer acercamiento. En lugar de resorte, se puede utilizar parte de la misma tela, ¿no? Para poner el lugar de resorte. Y les repito, este color azul, lo más claro es práctico. Porque en ocasiones el blanco se percude o no sabe lavar bien o se ensucia muy rápido. Aunque también es ideal el blanco porque ahí vemos rápidamente si ya tiene algo de contaminación. Hay popelina blanca, hay una manta, pero es muy rala, una prelavada también, la manta, que siendo doble, pues sí nos ayuda mucho. Entonces, hay que andar en la calle con nuestro cubrebocas. Y más si vamos a entrar al mercado, si vamos a subir a la combi, al urbano, al banco. Siempre con su cubrebocas que nos defiende, pues, del salivazo. Bueno, ¿qué más información tenemos? Ya dijimos de las tarjetas. Hay que cuidar hoy, estar al pendiente de padres de familia con sus hijos. No los deje quietos. Quítenles allí los juegos de la televisión o del teléfono. No, que se enojan, los que se enojen, pero es tiempo para también ir poniendo disciplina. Claro, sin violencia. ¿Qué más tenemos al Senado y diputados? No, pues, para que de todos modos, ¿para qué se preocupa allí la, este, cómo se llama, la universidad? Déjenme ver esto, recuperar esta. Aquí tenemos lo que dice la universidad de los senadores y diputados. Bueno, ya se nos perdió esta información. De todos modos, estaba pensando yo que para que llaman a los senadores, mejor déjenlos allí. A ver, aquí viene lo que dice, viene del Universal, el diario grande de México y la voz de Michoacán, viene de la redacción. El Congreso mexicano debe terminar la parálisis voluntaria que se impuso y adoptar así medidas urgentes y de mediano plazo que atiendan las consecuencias económicas, políticas y sociales de la declaración de emergencia por la pandemia de coronavirus, plantean especialistas y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económica en un artículo que hoy publica el Universal. Mientras a nivel internacional hay sesiones en el Congreso Europeo, en todas partes, en Argentina también, en Chile, presenciales y a distancia para comprar equipo médico, definir reformas y presupuestos que den protección y seguridad laboral en México, desde hace semanas los diputados y senadores han declinado cumplir con el encargo que les dieron millones de mexicanos, a pesar de que la actividad legislativa es una actividad esencial que no debe de detenerse, señaló Sergio López Ayón, director general del SIDE y otros especialistas, Pedro Salazar Ugarte, director de ELIG UNAM y Saluna Pla, secretaria de Académica, Javier Martínez Reyes, profesor investigador del SIDE y Juan Jesús Garza, investigador de la UNAM. El país se enfrenta a un problema constitucional, el Congreso de la Unión ha dejado de funcionar, mencionan en el texto democracia en pilo y la Constitución también. Bien, yo aquí comento yo que no sería mejor que lo dejaran en casa los senadores y diputados, porque van a venir con cada ocurrencia, mejor déjenlos para que despiertan víboras dormidas. Agrega que en días pasados surgió un tímido interés sobre la necesidad de reanudar las labores parlamentarias, pero el motivo de la discusión ha sido la petición del presidente de que sean aprobadas sus iniciativas de ley de amnistía. Estamos en problemas. La causa del debate no es la urgencia de renormalizar el orden constitucional, sino el apremio para satisfacer la voluntad presidencial. El Congreso debe determinar su voluntaria siesta y retomar su papel central en las decisiones que, si son adecuadas, permitirán reconstruir el futuro de México. Bueno, pero, en lo que les digo, si toman decisiones como las que han venido tomando, mejor, por favor, pedimos a la UNAM y al CIDE que los deje tranquilos en sus casas a los diputados y senadores. ¿No creen? ¿A usted qué opina? ¿Qué más tenemos? Vamos a un corte y regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 a todos los municipios que haya que apoyar, los has apoyado, Maite, gracias por eso. Bueno, pues es un trabajo, me da lo que lo hacemos con mucho gusto y bueno, pues es lo que nos enseñaron desde nuestras raíces, nuestro padre, siempre al pendiente de su municipio y bueno, a mí me tocó la lucha de este lado. Así es, bueno, pues primero, ¿cómo están de clima allá? ¿Ustedes, Maite, con Y? Bueno, bueno, fíjate que en estos días tuvimos un poquito de nieve, pero hoy amaneció un día muy bonito, está muy bonito afuera, ya no hace frío, esperemos que ya nos quedemos con este clima primaveral, pero bueno, estamos en Chicago, todo lo podemos esperar. Sí, aquí tenemos una foto tuya de invierno, vamos a ver si tenemos otra foto de Maite, allá en la ciudad de los vientos, sí, lo que tú dices es muy cierto, Chicago es impredecible en su clima, Maite, ¿cómo están viviendo ustedes esta pandemia los paisanos? Mira, bueno, pues acá se han estado tomando medidas que hemos acatado por parte del gobierno del estado de Irinón, ya es, hay que mantenernos en nuestras casas, los trabajos, la mayoría de todos los trabajos están parados, entonces, porque sí tenemos un número muy alto, muy significativo de personas que están infectadas, ya el reporte del día de ayer, a la tarde, señor gobernador, hablamos de más de 30.800 personas infectadas. ¿En Chicago? Solamente en el estado de Illinois. ¿En el estado de Illinois? Ya las personas que han fallecido ya van arriba de 1.500, entonces, pues el problema está muy grave, el gobierno del estado de Illinois ya está trabajando muy cerca con la alcaldesa de aquí de Chicago, han tenido medidas muy fuertes, entonces esperemos que próximamente hayan resultado si la curva del incremento de los infectados ya vaya bajando un poquito, pero sin embargo, con estas temperaturas la gente empieza a salir a la calle y es donde nuevamente vuelven a estar las infecciones. Sí, hombre, sí es muy importante esto, sabemos que hay gente que ha quedado sin trabajo allí en estos casos, ¿cómo está trabajando el aspecto social del gobierno de Chicago? ¿Nuestros paisanos, ¿hay alguna forma en que se pueda apoyar? Mira, por parte del gobierno federal, ya que están empezando a llegar los apoyos económicos, un apoyo económico de 1.200 dólares para todas aquellas personas que presentaron sus impuestos federales 2018-2019, en base a eso, están enviando ya los cheques a los que lo hicieron de manera electrónica y ya les ha llenado este recurso y a los que no lo hicieron de esta manera les va a tardar un poquito en llegar. Estamos hablando de las personas que hacen sus impuestos bien. Y, ajá, entonces, el gobierno de la alcaldía, el gobierno de Chicago, está viendo la manera de enviar un recurso también económico para todas aquellas personas que son inmigrantes. Entonces, pues vamos a ver de esta manera que trabaja eso para que toda la gente tenga acceso a este tipo de apoyo, porque sí, es una situación muy crítica, me da loco. Sí, cómo no, cómo no. ¿Cuál es el mayor desempleo que se está teniendo ante estas circunstancias? ¿Será restaurantes y comidas o también construcción? Mira, yo sé que de construcción ha parado un poco, hay gente que sigue trabajando, la cuestión de los hoteles es donde ha bajado bastante, los restaurantes pues como obviamente solamente es para llevar, no pueden entrar las personas a comer, de hecho, los restaurantes que tienen una ventanilla solamente por ahí atienden, entonces todo lo que son meseros, todo el servicio básico está muy muy afectado. Ajá, bueno, pues queremos saber esto, sabemos que tampoco, pues aunque quiera uno ir para allá, hay controles, no hay viajes para allá, menos que sea algo muy urgente, que se justifique y de allá para acá igual, nosotros en el caso de la gente que viene allá se ha estado pidiendo que llegue por algún motivo que no está llegando, pero si llega estén resguardados en sus hogares cuando menos 15 días igual que los que vayan de aquí para allá. Así es, nada, no, mira, los vuelos hasta donde yo sé porque yo viajé hace tres semanas, los vuelos solamente para Estados Unidos son para las personas que son ciudadanos americanos o residentes americanos que finalmente regresan a su lugar donde viven, no hay viajes para turistas y por fronteras solamente lo esencial también, no están dejando pasar a turistas porque sí es cierto que bueno, sería en caso de que te enfermaron serían un cargo al erario público, entonces por esa es la razón que no están dejando entrar a turistas, solamente las personas ciudadanas americanas o en su defecto las personas residentes. Así es, bueno pues y los controles para llegar acá están haciéndolo muy muy rápido al momento de llegar acá en el aeropuerto de Morelia te comento si tienen una cámara donde termina la temperatura corporal y te hacen llenar un pequeño escenario donde digas si tienes algunos síntomas eso es por escrito te hacen llenar un pequeño escenario y ya una vez que pasas tus dos filtros puedes abordar el avión en México y llegando acá todo el trámite para pasar migración y todo pues es muy rápido porque lo que no quieren es que la gente mucha gente cumpla en un solo lugar cuidando las cuestiones del distanciamiento social entonces pues todo esto es muy rápido yo supongo que tienen cámaras corporales para estar mirando las temperaturas en el aeropuerto también de el área de Chicago en el caso ya lo habíamos anunciado aquí porque fue desde hace más de un mes yo creo o algo así la suspensión de visado el programa de palomas mensajeras queda pospuesto hasta nuevo aviso no se sabe realmente cuál sea el curso que tome la pandemia una vez que se sepa se podrá retomar este programa que irá por ahí yo creo que echándose a andar si es que nos va bien esperemos que sí en noviembre de diciembre así es bueno como sabes Margaro los adultos mayores son las personas más vulnerables para este para esta pandemia entonces tener este afán de protegerlos de suspender el programa de hecho algunas palomas un grupo de palomas mensajeras se tuvo que quedar acá por el por el temor de que de que algo pudiera pasar en el avión de que se tuvieran contagiar entonces quedaba un grupo de palomas mensajeras acá no recuerdo el municipio pero sí se quedaron acá este en el entendido de que es porque este no quieren mayor contagio y bueno pues acá la ciudad ha tomado medidas muy 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 pertinentes muy eficaces los centros comerciales están cerrados totalmente no hay tiendas abiertas solamente están abiertas las tiendas de esenciales supermercados y este y algunas tiendas de autoservicio es todo lo que está abierto me da algo y siempre cuidando de que haya el menor número de personas dentro de estos establecimientos bueno pues sí sí yo creo que es una una característica de todos los países a nivel internacional y en el caso entonces de Chicago pues sabemos que las grandes ciudades precisamente por el número de habitantes es lógico que tengan una mayor incidencia de esta enfermedad de este coronavirus 19 pues no nos resta más que agradecerte nuevamente Maite a ti a todo tu grupo a Enrique Pérez a su esposa Vero a todos los que siempre están pendientes de los migrantes en Chicago y hoy más que nunca si tienes por allí algún programa de apoyo a paisanos ya sea en caso a Michoacán o con alguna otra asociación civil humanitaria pues no dudes en hacer no lo llegar sí Eduardo voy a chutar cuáles donde son donde se encuentran los espacios donde están haciendo las pruebas del COVID para las personas que 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 sospechosos puedan tener sí sospechosos pero bueno aquí como te menciono las medidas pues son muy muy enérgicas las escuelas ya ha cerrado el ciclo escolar para acá el viernes el gobernador de Illinois anunció que todas las escuelas desde el nivel básico hasta universidades han cancelado ya el curso escolar hasta septiembre entonces pues hay que hay que proteger a los jóvenes también y bueno las clases se están pensando que se estarán tomando en línea sí pues también alguna de las otras medidas que han tomado es terraspar que están totalmente cerrados acordonados algunos en algunos suburbios hasta con cinta amarilla para que la gente no entre y no haya este este acercamiento social lo que a mí me preocupa me darlo es este pues no sé en ningún sitio no sé qué medidas están tomando como te comento yo todavía estuve hace tres semanas y pues en realidad la gente no todavía no le cae el 20 este que esto en realidad es una una cuestión mundial y que estamos tan cerca de padecerlo y no nos confiemos me darlo yo exhorto a las autoridades a que hagan algo para que pues esto pueda llevarse a buen término yo el ocio el pronunciamiento que hizo el gobernador Silvano de ya el casito que le queda que todos estén en sus casas que solamente salgan las personas y hacen sus trabajos esenciales y yo espero que solamente así la gente entienda porque si estamos este viviendo ya es un momento muy crítico y la gente desgraciadamente no lo entiende hay mucha desinformación y en lugar esa desinformación la gente está saliendo a la calle si si ayer estuve por ahí haciendo unos recorridos y efectivamente en el caso por ejemplo del mercado municipal pues la gente entrando como Pedro por su casa sin ningún protección de la boca de la cara hoy es obligatorio desde el viernes en todo el estado de Michoacán andar con cubrebocas en todos los espacios públicos no lo estamos haciendo espero que este principio de semana pues ya sea hoy acaba de anunciar una fase más estricta al gobernador incluso va a haber detenciones y van a tener que pagar una multa o hacer trabajo social trabajo comunitario si entonces lo importante es que hagamos conciencia yo creo que con este fin de mes si nos resguardamos en nuestras casas podemos ir deteniendo el contagio de esta pandemia así es me he dado pues yo espero que que mi municipio no llegue porque la verdad los que estamos acá estamos padeciendo una crisis tremenda el confinamiento en las casas pues finalmente estamos en 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 nuestro hogar pero es mucha tristeza no poder por decir en mi caso ver a mis nietos que no entonces es muy difícil es muy difícil y sin embargo pues hay que hacerlo por la salud de ellos y por la salud de las personas que nos están rodeando por otro lado por otro lado sin decir nombres por supuesto ha habido decesos de michoacanos en Chicago no tengo idea ahorita me hablo no tengo ese dato si porque no dan a conocer nombres si hay gente si se ve gente que ha sido contagiada del municipio de Idaho si no se da a conocer estos nombres por seguridad tanto para las familias como para todo lo que sucede en torno ya ves que somos buenos para magnificar las cosas tenemos lo que si es lamentable decirles a nuestros paisanos que están allá en Sitacuaro ya se comprobó dos casos de coronavirus y esperemos que se están atendiendo se están atendiendo bien esperemos que sea una cosa leve y que no sea grave así es bueno pues ya ya tenemos un caso tres casos muy cerca en el de nuestro municipio entonces lo que queda pues a nuestra gente es que recordarnos cuidarnos y bueno permanecer alertas a todo a todas las indicaciones que nos indica el gobierno del estado porque como te menciono creo que el papel que ha tomado el gobernador ha sido muy muy acertado hacer las cosas de manera paralela a lo que es el gobierno federal está dando la información muy certera y está tratando de proteger a todo lo que es el estado entonces como eso de blindar el estado de que está checando las entradas de las autopistas y todo esto creo que lo ha hecho de una manera muy certera y pues felicitando este trabajo que hace así es incluso adelantándose a las medidas del gobierno federal bueno pues si no respondemos nosotros como ciudadanos nosotros tenemos la culpa hay que hacer conciencia pues agradecemos que nos hayas tomado esta llamada nos tranquiliza de alguna manera que ustedes están haciendo todo lo posible y que se están cumpliendo todas las indicaciones que su gobierno les pide ajá sí Eduardo bueno pues no me queda más que darte un saludo afectuoso y aquí a tu auditorio y te voy a pasar con Ricardo mi esposo que te quiere dar un saludo a tu auditorio ay que bueno ahí pásame a Ricardo aquí está pues estamos en cuarentena oye Ricardo hola que tal buenos días mira aprovecho aprovecho para que también nos des tu punto de vista sabemos que tú trabajas en caminos andas por toda la unión americana como les ha afectado a ustedes bueno en síntesis te diré las ciudades de mayor bueno más grandes yo casi estoy viajando para los rumbos de Texas hasta la frontera de hacia Macal en Laredo en Paso pero pasando por Austin San Antonio en Las Tejas prácticamente son ciudades potencialmente ricas ricas en todo sobre todo en industria desarrollo infraestructuras lo único que he visto que la infraestructura pues es la que única que sigue andando levantamiento de puentes continuando con carreteras separación de carreteras la poca industria que está trabajando pues para mí nada más me toca abrir las puertas poner el tráiler en el back y dejar el papel por ventana y recibirlo pero igual dentro de las esas compañías que están trabajando prácticamente parecen enfermeros todos con boquillas y letreros de no se permite entrar al baño no se permiten muchas restricciones pero si te voy a decir una cosa yo acabo de llegar de México y pues es mucha la diferencia en cuanto a vivir en un primer mundo donde no es que sobre el dinero sino que el dinero se usa y las ideas se usan para para todos o sea no existe ese egoísmo esa avaricia de que si mis empleados me sirven hay que protegerlos entonces todos esos empleados están protegidos con con boquillas con con lentes cubiertos de los oídos ellos exigen que traigan manga larga pantalones largos aunque sean ligeros pero evitar todo tipo de contagio y y en México pues desgraciadamente no contamos con esa con esa garantía pues con esa con esa garantía el gobierno prácticamente estamos viviendo para mí o no pero sobrador solamente voy a ayudar donde haya votos pero no no le importa el país no le importa a los mexicanos le importa ser como el presidente de los pobres pero creo que los pobres si no se pone las pilas los pobres se le van a morir y se le van a echar encima no yo no veo una estrategia seria porque yo escucho las noticias diarias yo vivo la vida acá y creo que vamos con un mal un mal rumbo el que no querer aceptar la realidad desgraciadamente pues nosotros como mexicanos nos dejamos llevar por el el que dicen el que dicen pero no estamos acostumbrados a protegernos propiamente somos muy pocos los que nos preocupamos por nosotros mismos así es y pero la pandemia sigue pues es una sombra que no la vemos esperemos que se encuentre pues la vacuna que hasta que no se encuentre la vacuna creo que va a parar esto y mientras tanto pues ahora si que la nueva tecnología es la que está ganando ahorita que es Amazon todo lo de envíos por internet el famoso VI que es ahora si que es una gran es una gran novedad pero está funcionando y está funcionando para que la gente se quede en casa y desgraciadamente pues en nuestro país pues no contamos con eso ¿no? entonces mucha gente pues tiene que salir a luchar ganarte el peso para comer es imposible también encerrarlos a todos o sea muy complicado consciente y inconsciente si es complicado porque pues el gobierno no está ahora si que los 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 partidos políticos era para que salieran ahora si a ver a dar esas depensas que la gente necesita para que se guarde no es que es a las elecciones Ricardo sí es exactamente entonces ahorita no hay corazón de votos no hay no hay no hay quien quiera dar su dinero así es entonces eso es lo triste de nuestro país que no los pobres como se guardan pues si no tienen que comer hay que salir a luchar así es yo estuve viendo una muchachita que está ahí entrando al boulevard ahí donde está el semáforo sí en la plaza del migrante sí exacto yo pasé porque siempre te voy me voy a correr al rincón entonces a las 7 de la mañana estaba la niña pidiendo dinero eran las 7 de la noche y la niña seguía pidiendo dinero sí imagino que todavía ahí está una niña molita delgadita con un fuerte blanco le pedimos al DIF y también yo a ella le dije oye te gustaría ir a hacer el aseo a la casa o al negocio o algo sí yo le digo después es una nena si bien no creo que rebase los 15 16 años sí no es una menor de edad yo le di dinero pero me veo lástima que eran las 7 de la mañana ya estaba ahí ella con el frío eran las 7 de la noche y ella seguía pues tratando sí y realmente te digo ya no la he visto por ahí mucha gente le dice vente a trabajar vente a trabajar no quiere le ha gustado ir ahí porque gana buen dinero sí sí es una opción los pobres acá en Estados Unidos son americanos no son latinos ni son morenos son blancos en su mayoría en nuestro barrio porque saben que le damos dinero sí pero realmente ya viendo una persona menor de edad desde muy temprana ahora pidiendo limosna este sí es preocupante sí 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 definitivamente te repito por ejemplo tenemos el Instituto Ciudad Hidalguense el Instituto de Citacuarense de la Mujer el de Marabatío y ahí es donde van a estar aplicados hay trabajadoras sociales que investiguen esto pero muchas veces a veces pues no salen de sus oficinas y por otro lado hay mucha irresponsabilidad de los padres también sí claro que sí pues un abrazo esperemos que esto termine pronto sí y pues a cuidarnos esto es responsabilidad de cada quien aquí no hay que echarle la culpa al gobierno tenemos una información demasiada y creo que la responsabilidad la tenemos que tomar todos cada uno de nosotros propiamente independientemente de la politiquería que se esté manejando en pues en todo el mundo porque todo el mundo está aquí queriendo agarrar su su pedacito ¿no? y esto es pateta aquí así es sí no dejarnos que estos lleven agua a su molino bueno pues Ricardo te agradecemos mucho eres una persona también que representa el esfuerzo el trabajo ayer saqué en el Facebook por ahí una nota de los traileros de los que andan en la logística en todas las carreteras del país y obviamente en Estados Unidos muchos paisanos que no pueden dejar de trabajar porque son parte de la economía y el sustento de un país y ahí estás tú Ricardo trabajando todos los días no pues ahorita yo estoy esperando que me llamen y pues este ahora sí que esperando que sacar lo que lo que haya porque esta semana que yo tuve que ir a México por una muela precisamente que me estaba molestando sí por gusto porque acá todo está cerrado ya regresé pero sí me dicen mis compañeros que está la cosa detenida prácticamente la la ¿cómo se llama? la industria automotriz es la que prácticamente mueve al mundo y ahorita como está detenida pues miles y miles de compañías están haciendo más o menos yo recorro dos mil compañías al año de todo tipo y pues ahorita solamente estamos llevando ahora sí que a las bodegas de Walma y empresas similares de productos son las que siguen moviéndose sí esas no pueden parar pero ¿pronto? no pueden parar son las que llevan todos los insumos ¿no? sí entonces tenemos una hoja todos esos productos llevan una hoja de que son de emergencia no nos pueden detener porque tenemos que llegar con ese producto para que sea procesado o sea vendido o sea llevado al público inmediatamente sí aquí hay una preocupación en eso y tenemos productos que tienen que ir sin parar así es como prioridad sí muy bien pues te agradezco mucho tu llamada Ricardo a tu esposa y toda tu familia que es una familia muy interesada en apoyar a nuestros paisanos en Estados Unidos nuevamente pues ahí andamos igualmente Eduardo pues tú que siempre te has dedicado a dar una información clara y sin sin amarillismo pues un abrazo y pues cualquier cosa o duda en lo que nosotros podemos ayudarte pues podemos ahí echarnos otra platicada muy amable y buen día y saludos a todos nos mantendremos en contacto gracias claro que sí hasta luego bueno pues ahí tienen esta llamada directa a Chicago de dos líderes matrimonio ellos Ricardo y y Maite sus hijos nacidos allá pues ya están trabajando también tienen sus propios negocios pero están trabajando en favor de la comunidad hispana en Chicago vamos a un corte y regresamos lo he hecho en Michoacán perdura como la cantera que no se rompe como nuestra fuerza inquebrantable como nuestras manos que acarician la historia que nos ha forjado en Michoacán lo tenemos todo y en estos momentos difíciles sabemos echarnos la mano comprando en la tiendita en nuestros mercados a nuestros artesanos hoy cada uno de ellos los que sostienen nuestra economía nos necesitan más que nunca consume lo que Michoacán produce gobierno de Michoacán Michoacán se escucha esta batalla la ganaremos si te quedas en casa es momento de que ignores las noticias falsas y le cierres la puerta a la desinformación que despejes tu mente y organizes tus tareas en casa y le cierres la puerta a la ansiedad haz lo que te toca de la mejor forma y ciérrale la puerta a la irresponsabilidad si nos cuidamos entre todas y todos muy pronto volveremos a estar juntos quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus gobierno de Michoacán Michoacán se escucha cuídanos si tú te expones nos expones a todos nosotros tómalo en cuenta quédate en casa lávate las manos toma distancia estornuda correctamente y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán quédate en casa y ciérrale la puerta y ciérrale la puerta y ciérrale la puerta al coronavirus gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno pues rápidamente vamos a ir a información para frenar un poco los estragos que la cuarentena por el COVID-19 ha dejado en las familias más pobres de Michoacán Antorcha Campesina mantiene activa su lucha para que los gobiernos brinden a los más vulnerables apoyos alimenticios y es por ello que en el municipio de Hidalgo y tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias principalmente la sana distancia se hizo entrega de despensas a 200 familias en la colonia Aquiles Córdoba por parte del ayuntamiento que encabeza el presidente municipal José Luis Tellez Marín vamos a ver quién nos habla bueno permíteme adelante buenos días buenos días Eduardo González amables televidentes un gusto saludaros pues informarles que a raíz del decreto desde el día de ayer que el gobernador de Michoacán Silvano Aureles pues decretara el confinamiento ya definitivamente a las personas que nada tengan que hacer con motivo de esta pandemia que vivió del coronavirus pues hay gente que pues está agradeciendo ya en su mayoría hace unos momentos hacíamos un recorrido aquí por la capital Michoacana y la gente pues ya trae sus cubrebocas lo que sí no es muy bien visto es que pues haya sanciones para quienes estén en la calle sobre todo que sean multas porque señalan a algunas personas porque esto se presta a que la dirección de tránsito o la misma policía pues extorsiona a la gente con tal de no llevarse las detenidas que no tengan que hacer servicio social con algunas personas que platicábamos pues decían darles alas a los policías a los superiores de la policía de Michoacán las cuales pues no se les tiene confianza debido a tanto a tanto robo que le han señalado a la policía de Michoacán y a la dirección generada la dirección de tránsito sobre todo que hay un medio de comunicación sobre todo que ha venido siguiendo la pista al director de tránsito en el estado Jorge Alvarado de rato de que pues cosa de una gran vida de él y sus familiares que pues pues expiden en el facebook viajes al extranjero a países que verdaderamente sea le caro y pues lo que si no presentó pruebas o ha presentado este medio de comunicación es que pues a los delegados de tránsito del estado pues les piden que se reposten cada semana entre 3 y 5 mil pesos y que pues ¿cuánto? entre 3 y 5 mil pesos semanales no creo que sea tan poquito si si es muy poquito la verdad pero esto es lo que señala este medio de comunicación el cual lo que coincide es que inmediatamente pues los familiares del director de tránsito Jorge Alvarado cerrado bajaron de su facebook la las los países donde han andado despaciando y lo que si queda claro es que varios están como funcionarios en el gobierno del estado algunas algunas una de sus fijas creo y varios y entonces en ese sentido este medio de comunicación pues ha venido siguiendo que incluso hablaba el día de ayer pues se habían reportado los delegados habían venido hasta la capital michocana a entregar esa cuota en la que pues supuestamente se tiene que entregar semanalmente también gente de denuncia que son 35 mil pesos los que dieron cada delegado para poder ser delegados de tránsito es lo que señala este medio el caso es que se viene siguiendo de la pista de acuerdo a este medio con las acciones que hace la dirección de tránsito en ese sentido también comentarles pues que resulta o que estará pendiente como actúa la policía michocana ahora que le están dando esa atribución de pues detener a la gente llevársela y pues hacer el servicio social la que no pague este tipo de multas y habrá que ver que dice la comisión de derechos humanos ante este tipo de situación en la misma línea pero en otro renglón hace unos momentos un grupo social pues detuvo una banda de delincuentes en la que varias víctimas pues reconocieron a los asaltantes estos andaban en una camioneta EcoSport y pues resulta que la mayoría de las víctimas han dicho estar excepcionales de la fiscalía general las cuales dicen entre otras cosas que quienes han tenido la denuncia después ya no se encuentran ahí las denuncias que desaparecen e incluso después de haber sido haber puesto esta denuncia resulta que son amenazados vías telefónicas lo cual pues ellos dicen de donde sacan estos teléfonos para amenazarme para que denuncie para que retire la denuncia de acuerdo a la interrogatoria que les hizo este grupo social que estuvo en un banco la salida de Charo a estos sujetos a los cuales les encontraron un arma malardo y eso solamente que se ve acá la capital Michoacán pues sí desafortunadamente hace rato mencionábamos y seguimos muy difícil la inseguridad en Michoacán en todo el país siguen muertes por todos lados Michoacán no es la excepción y por otro lado pues todos los accidentes de tránsito que están a la orden del día las motocicletas hoy alcanzan un alto índice de accidentes todos cooperando para que esto siga igual autoridades de diferentes rangos como tú lo has venido mencionando ¿qué fue el medio este? puedes decirlo es el medio del compañero José Maldonado 90 grados 90 grados de un canal de cable aquí en Morel bueno pues está bien que bueno que hagan ese tipo de investigaciones ¿no? porque pues la gente confía en nosotros en que digamos y señalemos las corruptelas señalen los malos funcionarios y es parte de la misión del periodismo claro la idea como siempre es llevar la información fidedigna y la gente debe de reconocer y apoyar estos medios que son directos y que hablan con la verdad ¿no? si por ejemplo aquí diría bueno y las pruebas donde están ¿no? pero en el que nada debe nada tener aquí lo que sí coincide este medio muy claro es que inmediatamente que empezó a especificar los países donde han andado por los familiares de Jorge Alvarado Cerrato el director de policía en el estado pues inmediatamente los quitan entonces eso pues da mucho que pensar en lo otro pues la defensa que podría tener el director o la Secretaría de Seguridad Pública es bueno y dónde están las pruebas ¿no? pero lo clásico que es de siempre pero como habíamos denunciado sí se nos parece atropellante nos parece un abuso este reglamento de tránsito inclusive estaba viendo un archivo cuando estaba Manuel López Meléndez como diputado era el director de transporte en el artículo 85 él señalaba que el artículo 85 le prohíbe a la dirección de tránsito del estado utilizar gurúas privadas cosa que sigue haciendo la dirección de tránsito del estado a cargo de Jorge Alvarado Cerrato de acuerdo a lo que dice este medio de comunicación y es lamentable que pues y sí en lo que sí nos consta hemos visto es que efectivamente ahora se atropella la constitución con esos disquecitos de revisión yo no sé en qué parte de la constitución diga que se deba de haber excepciones para libre tránsito lo que sí es que hemos visto que gente que va circulando bien con sus placas bien con su licencia bien son requeridos y al último se le solicita pues dinero por parte de algunos elementos y aquí la regla se rompe de no generalizar a los a los agentes de tránsito nosotros sí hemos escuchado de viva voz que los obligan a a sacar determinada cuota determinada cantidad de dinero de largo así es este señor Cerrato es de todo el estado de tránsito estatal sí fue delegado en Zitacuaro delegado de tránsito estuvo en Riva Palacio ha estado en varias partes del estado del país bueno ojalá ahí tome nota el señor gobernador y te agradecemos mucho esperemos que la gente se vaya convenciendo que es importante guardarse en casa sí así es es importante guardarse en casa te digo la gente ya está usando el tapabocas y vamos a ver qué resulta ojalá que nos equivoquemos en las especulaciones y las especulaciones de la gente con el actuar de la policía en cuanto al papel que tiene que despeñar en este confinamiento general sí porque eso se tiene que manejar con pinzitas porque pues el horno no está para bollos sí y los requisitos y aquí la cuestión es pues simple y sencillamente no me lo compruebas o va porque a las cosas que pueden salir son las cuestiones esenciales a una a comprar alimentos a una atención médica a una cuestión relacionada con tu trabajo o con tus acciones laborales y además cuestiones de llevar a alguna persona de la tercera edad atención médica son las cosas que se justifican a o llenar el tanque de la gasolina entre cositas que te justificarían que no te detengan o no te sancionen así es pues gracias César y feliz inicio de semana igualmente un saludo gracias bueno por nuestra parte es todo nos vamos tenemos nuestro informativo en la noche con todas las noticias de lo que está aconteciendo en los diferentes municipios del oriente del estado de Michoacán que pasen un feliz inicio de semana y resguárdese en sus hogares y resguí